Seguidamente, tuve la oportunidad, pues el honor de ser invitado por a quien yo le decía a Tío Bobi, o Bobi Mota, a participar en el proyecto Costa del Este, al cual de una vez le dije que sí. Recientemente comenzaba el proyecto de Fuente del Freno y él, yo lo había invitado a participar en el proyecto del cual participó también como accionista y fue un guía fabuloso también porque con sus buenas ideas siempre en la junta directiva pues aportaba y me dio la oportunidad de participar en la junta directiva de Fuente del Freno del Estado. Sí, claro. Ah, wow. Él era director, sí. Ah, wow. Entonces yo me acuerdo que Costa del Este al principio era un basurero, era el crematorio de Panamá, pero no todo, la gente se confunde a veces. Era una parte, eran 60 hectáreas. Claro, ¿dónde estaba el parque ahorita mismo? ¿Dónde estaba el parque? Porque ahí se hizo un relleno sanitario y ahí nunca se va a construir. Eso está prohibido construir. Pero eso de 60 hectáreas que era, se redujo a 30. Sin embargo, Costa del Este son 300 hectáreas y hay muchas hectáreas que no eran parte de eso. Pero fue una experiencia muy bonita y ahí yo participé como director también y también el comité ejecutivo por varios años y me tocó toda la fundación, la creación de Costa del Este donde aprendí bastante. ¡Gracias! ¡Gracias!